Cucú, Cucú 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 Cucú, Cucú, Cucú Sobre el puente de Aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón Todos bailan y yo también Hacen así, así las lavanderas Hacen así, así me gusta a mí Sobre el puente de Aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón Todos bailan y yo también Hacen así, así las planchadoras Hacen así, así me gusta a mí Sobre el puente de Aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón Todos bailan y yo también Hacen así, así las costureras Hacen así, así me gusta a mí Sobre el puente de Aviñón Sobre el puente de Aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón Todos bailan y yo también Hacen así, así los zapateros Hacen así, así me gusta a mí Vengamos a remar En un botrecito Rápido, 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 rápido En un botetito Ven, vamos a volar En un avioncito Rápido, 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 rápido En un avioncito Ven, vamos a pasear En un cochetito Rápido, 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 rápido Rápido, en un cochetito Ven, vamos a remar En un botecito Rápido, 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 rápido Rápido, en un cochetito Ven, vamos a volar En un avioncito Rápido, 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 rápido Rápido, rápido En un avioncito ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! En el salón del Prado No se puede jugar En el salón del Prado No se puede jugar Porque hay niños que agotan en venir a estorbar Porque hay niños que agotan en venir a estorbar Con un cigarro puro vienen a presumir Con un cigarro puro vienen a presumir Más vale que las quieran, luego ya dormir Más vale que las quieran, luego ya dormir Ahora pequeñito En el salón del prado no se puede jugar En el salón del prado no se puede jugar Porque hay niños que agotan en venir a estorbar Porque hay niños que agotan en venir a estorbar ¡Grande! Con un cigarro puro vienen a presumir Con un cigarro puro vienen a presumir Más vale que las quieran, luego ya dormir Más vale que las quieran, luego ya dormir Capitán, capitán Tiburón, aquí está Va, aquí está El tiburón te va a comer ¡Niam! ¡Niam! Salte del agua, mujer Y ven conmigo a bailar Que el tiburón te va a comer ¡Niam! ¡Niam! Salte del agua, mujer Y ven conmigo a bailar Que el tiburón te va a comer ¡Niam! ¡Niam! Ten y pellejo no va a poder comer Ten y pellejo no va a comer ¡Niam! 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 Capitán, capitan Más tiburón a la vista Bañista El tiburón ¡Nam, nam! Salte del agua mujer y ven contigo a bailar que el tiburón te va a comer ¡Nam, nam! Salte del agua mujer y ven contigo a bailar que el tiburón te va a comer ¡Nam, nam! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me cae el tiburón! ¡Nam, nam! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me cae el tiburón! ¡Nam, nam!